1-0 ha ganado el español al Real Madrid en el partido que habría la jornada número 26 en un partido trepidante por parte de los dos conjuntos. Los primeros 25 minutos era mucho mejor el Real Madrid, sobre todo a través de Marco Asensio, de Isco y de Lucas Vázquez, que hacían un partidazo los tres combinando al primer y segundo toque, también venía a apoyar Kovacic y con un buen Gareth Bale que se movía por la parcela más ofensiva. Pero aún así el Real Madrid no conseguía darle dinamismo a su ataque y se iba atascando poco a poco hasta que en el minuto 30 el español se sintió mucho más cómodo en el terreno del juego y tuvo varias ocasiones para llevarse el partido en la primera mitad. Gerard Moreno le anulaban un gol en el minuto 30, mal anulado, estaba en posición válida, controlaba, se giraba y definía bien, el árbitro no lo veía así y pitaba el fuera de juego que salvaba al equipo madridista. En la segunda mitad el Real Madrid ha sido muy inferior al español, un español que es verdad que ha esperado atrás y ha lanzado sus contras, pero eso lo ha hecho muy bien sobre todo con un grandísimo Gerard Moreno que ha hecho un auténtico partidazo. Todo lo que ha hecho el atacante Periquito lo ha hecho bien, de hecho la última jugada del partido, controla un balón con el pecho a la altura de la divisoria de los dos campos, la orienta hacia la banda derecha y en vez de aplastarse contra la portería se queda atrás para recibir el pase de Sergio García y de primeras en una muy buena volea, la manda para dentro y le da los tres puntos a su equipo que llegaba en un muy mal momento a este partido contra el Real Madrid y que sin duda con esta victoria sale reforzado. El Real Madrid, mal partido de la unidad B, salen futbolistas señalados, sobre todo Sergio Ramos, Rafa Varane y Gareth Bale que no han hecho un buen partido.